vado vado Uuuuuu chipilón que tal amigos bueno, me habéis visto aquí un poco leyendo esta propaganda que he encontrado en el short inglés donde hay un bonito reportaje de Alien Cellular Bros of the Wild que esto está totalmente gratis, la sección de video iopold y bueno la Nintendo Switch hablamos de la Switch publicidad gratuita y atención porque ya puedes hacer tu reserva de balanes portugués y te regala un maravilloso pin al mágico precio de 329 euros. Claro, un pin que te cuesta como 10 euros más que en otras tiendas. Sí señor. Bueno chicos, hoy vengo a hablar de varias cositas. Hoy va a ser un tosticio un poco larguito porque voy a recopilar varias noticias que son de bastante interés que por culpa de un juego que me pillé ayer pues no pude subir este vídeo ayer. Hoy lo estoy grabando ya de noche, tampoco voy a poder subirlo así que supongo que durante esta noche lo subiré y mañana jueves pues lo encontraréis online. Bien, fijaos que hoy fui a recoger un manga que por cierto ya lo recomendé en otro vídeo pero bueno lo vuelvo a recomendar porque es súper gracioso ¿vale? Es Super Mario Venturas, no sé si lo conocéis, es una especie de parodia ¿vale? de la saga Super Mario. Esto tiene ya bastante año en Japón y ahora lo ha distribuido pues Cloneta Agustín. Así que he recomendado. Pero bueno, no quiero hablar de esto hoy. Vamos a hablar sobre la cuenta Nintendo que ha sufrido un gran cambio y para aquellos que no lo sepan ya estáis tardando en conseguir vuestras cuentas de Nintendo ¿vale? Como sabéis hasta ahora tanto en 3DS como en Wii U hemos iniciado sesión con tanto, bueno pues digamos con Twitter, con Facebook, con nuestra Nintendo ID. Pues bien, de cara a la Nintendo Switch ¿vale? a la próxima consola Nintendo seguramente este sistema quede obsoleto y ahora mediante nuestra, bueno desde la página web donde podemos gestionar nuestra cuenta de Nintendo podemos crear nuestro propio nombre de usuario que se supone que esto va a estar lanzado a la consola Nintendo Switch y tendremos que usar, bueno, el usuario este nuevo que hagamos y la contraseña ¿vale? Bien, os voy a enseñar, vámonos a la página de Nintendo y desde ahí lo vamos a ver mejor así que venga, dale ahí un poquito. Bueno chicos, ya estamos viendo aquí la página ¿vale? Cuando iniciamos sesión en accounts.nintendo.com Aquí podemos iniciar sesión normalmente con nuestro email o con nuestra Nintendo ID Network, con el Facebook, Google o Twitter ¿vale? Y bueno, ahora desde que tenemos nuestro propio nombre de usuario único pues podemos iniciar sesión del tiro. Creo que me he equivocado con el nervio. A ver, ¿cuál era? Ahí. Y dice, creo que está la contraseña. Vale. Aquí está nuestro perfil ¿vale? De Nintendo Network. Y ahora aparecen nuevas opciones aquí que pone el nombre de usuario. Si le damos a cambiar, yo no lo voy a cambiar porque ya lo tengo asignado el mío. Si le damos a cambiar, nos pedirá, antes que nada, que restauremos el password, que ponga un nuevo password. Y después nos llegará una confirmación por email. Que atención, lo de Hotmail. No sé por qué no le están llegando este correo. Así que si usáis el correo de Gmail, os vais a evitar ese tipo de problema. Y así podréis confirmar y tener vuestro propio nombre de usuario. Para aquello que esté intentando coger de Miyamoto, ya está cogido ¿vale? Supongo que Miyamoto será el primero que te habrá hecho una cuenta así. Y ojo, porque debe tener al menos 6 caracteres. Por ejemplo, si queréis coger el de Mario, por ejemplo, no podéis cogerlo. Así que ya sabéis, ni espacio, ni menos de 6 caracteres. Y ya tendréis vuestro propio nombre de usuario. Lo digo porque, vamos, lo podéis hacer desde el propio navegador, no hace falta la consola ni nada. Y si queréis tener antes que nada vuestro usuario, pues que no os roben vuestro nick preferido. Pues os aconsejo que los registréis lo antes posible. Y nada, vamos a seguir viendo otras noticias. Y bueno, siguiente noticia. Que yo, personalmente, nunca he jugado a un Disgaea. Pero sé que hay mucha gente que le encanta esta saga, ¿vale? Que hay ya bastantes juegos. Que creo que empezó, no sé si siempre hay uno en Play 2 en Disgaea. Pero bueno, el caso es que ahora lo vamos a tener también la Nintendo Switch. Y, atención, que la edición coleccionista, que pinta genial, va a salir... Va a salir en Europa, ¿vale? Entonces, vamos a ver cuál es el contenido. Vamos a ver una imagen. Ahí ya tenéis. Bueno, esta edición, la Disgaea 5 completa, o completa, o como sea. Tiene una caractura irreversible, ¿vale? Trae un libro de arte, ahí lo estáis viendo. 2 CD con la banda sonora. Una caja especial de coleccionista. 10 pines. Y poster de alguno de los personajes que hacen aparición en esta entrega. ¿Vale? Así que es una edición bastante completa, muy bonita. Y veremos si no nos pega un sablazo. Y sale a buen precio. Ya haremos bien. Bueno, chicos. Si todo este barullo de noticias nos ha salido a poco, también se ha confirmado ya cuáles son las funciones, ¿no? Lo que va a traer, ¿vale? Los nuevos Amiibos. Cuáles las funciones, o... Bueno, ¿cómo decirlo? Cuáles son las recompensas, ¿no? Digamos que nos pueden dar en el juego. Así que, os voy a decir, ¿vale? Todos los Amiibos que son compatibles con... Con el The Legend of Zelda Breath of the Wild. ¿Vale? Os voy a decir todo, incluidos tanto los nuevos como los que ya sabíamos. Tenemos el link de 8-bit, ¿vale? Que es este de aquí. Lo tengo por aquí. Este link pixelado, ¿vale? Este lo que nos recompensa es con un número aleatorio de barriles en los que también podemos encontrar rupias, ¿vale? Luego está el link de Ocarina of Time, que también tengo aquí. No pensé que los tengo todos, ¿eh? Este de aquí. Este link. Que no sé si se verá bien. Este nos recompensará con un número aleatorio de piezas de carne. ¿Vale? Supongo que para no pasar hambre durante los juegos. Bueno, sabéis que este Zelda va a ser de lo más completo que hemos jugado. Luego tenemos al Toon Link. Que es... Bueno, es este link, pero... No sé si funcionará este. Yo creo que de la serie en más no funciona. ¿Vale? Este de la serie en más, pero ya sabéis que hay otro de la serie... Eh... 30 aniversario. Como de los que enseñé antes. Pues ese nos recompensará con un número aleatorio de piezas de pescado. También comida. Como veis, no son cosas que cambien demasiado en el juego, pero es una ayudita. Esta bien. Eh... Luego está Zelda de Wind Waker. ¿Qué nos recompensará con una selección aleatoria de plantas? No sé qué serán estas plantas. Si será para curarte o para reclamarse a la Link. Para casarte con él. Ni idea. Pero bueno. A pesar de todas esas recompensas, ¿vale? Eh... Todos estos eh... Amiibo. También eh... Puede ofrecernos... Te he preguntado. Eh... De forma aleatoria un cofre de tesoro. Que incluirá un item raro. Si tenemos recientemente suerte. Si no, pues nada. Un item más normal. Y bueno. Eso es lo que ya se sabía. ¿Vale? Pero... Pero... Lo que no se sabía. Son los nuevos eh... Amiibo. ¿Vale? De Breath of the Wild. Que es el Link Ginete. Que nos da una espada y un monta para caballos. Tenemos a Zelda. Que nos dará un escudo. No sé. Era un escudo muy especial. O un escudo inicial. No sé. Luego tenemos a Link Arquero. Que nos da. Como no. Un arco. Yo creo que todo esto se puede conseguir a lo largo del juego. Pero esto lo que hará es dándolo ante el tiempo. Luego están los Bokoblin. Que nos dará dos mazas. ¿Vale? De Bokob. Y el Guardián. Que nos da una nueva arma. Y dos objetos más. Que no sé cuál será. ¿Será el atorio? No sé. Y bueno. El... Estos son los que nos van a dar. Estas funciones adicionales. ¿No? Estos objetos adicionales. Que nos dan. En el Zelda Breath of the Wild. Bueno. También habéis visto por aquí. No sé si por aquí. O por aquí. En alguna esquina. Un unboxing. Que ha hecho a Unuma. De la versión especial. De la versión coleccionista. De Zelda Breath of the Wild. Ya sabéis que es exclusivo. Para Nintendo Switch. Que tiene muy buena pinta. ¿Vale? Me gusta sobre todo. El... La figura que trae. De la... De la Master World. ¿Qué es lo que pasa? Que vale. 30 euros más. Que la versión normal. Vale. 91. 99. Dependiendo del sitio. Yo creo que en el corte inglés. Valía 99 euros. ¡Mortal! Pero bueno. Chicos. Eh... Yo os pillaré la versión normal. ¿Vale? Porque la otra vez. Un poco excesiva de... De precio. Y nada. Espero que les haya gustado este... Tostizia así en rapidito. Y nos vemos ya para el siguiente. ¡Adiós! Saludos. Que vaya todo muy bien. Adiós. 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 Adiós.